XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en Punto de la Mañana, esto es Telereportaje, edición número 21808 Jueves violento en Tabasco, un hombre fue asesinado a balazos en el ejido naranjeño de Cárdenas Otro más fue levantado y una mujer fue herida de bala durante los hechos Una pareja fue asesinada tras un enfrentamiento con la policía de Huaymanguillo La Cruz Roja atendió a 5 menores, 3 de ellos por heridas de bala En tanto, dos policías presentaron rozones por proyectil de arma de fuego Un hombre apareció ejecutado en el poblado Amado Gómez de Cunduacán Presenta varios impactos de arma de fuego El cuerpo de una persona fue hallado en el poblado C26 de Cárdenas, también con impactos de bala Los cuerpos de dos parejas fueron localizados ayer en un motel en Comalcalco En el interior de la habitación se hallaron rastros de droga Encontraron a una persona calcinada en un vehículo en la carretera Cunduacán-Samaria La unidad estaba abandonada en un potrero Tabasco reportó graves problemas de seguridad en 8 de 10 delitos de alto impacto Sus tasas más altas, el robo a transeúnte y robo a negocio con niveles superiores al país Reportó el Observatorio Nacional Ciudadano El diputado Manuel Andrade interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Por violaciones a los derechos en agravio de los usuarios del servicio de salud pública El próximo lunes estarían iniciando las inspecciones de infraestructura, medicamentos y equipamientos en los hospitales públicos En atención a la queja interpuesta por el diputado Andrade anunció la CDH La pobreza en el sur del país no obedece a que sus habitantes sean flojos Sino por la falta de inversión en el campo, consideró el sector apícola de la entidad Los precios controlados y el proteccionismo sin razón no son el camino a seguir para la economía Consideró el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Nadie nos va a regalar nada, México se tiene que construir entre todos Aseguró el presidente Enrique Peña Dijo que la única vía para el desarrollo del país se dará a través de garantizar inversiones Nuevo escándalo De acuerdo con un video filtrado ayer, Ricardo Anaya sí podría estar envuelto en actos de corrupción por el caso Barreiro Sobre el video, Ricardo Anaya señaló al presidente Peña como el orquestador de la campaña en su contra Expresó que los videos que lo incriminan son falsos Fake news, el vocero presidencial Eduardo Sánchez sostuvo que el pacto entre el presidente Peña Nieto y López Obrador son absolutamente falsos El video de un niño se viralizó a través de las redes sociales luego que frente a toda su escuela invitó a los padres de familia a votar por Obrador El INE y la FEPAD informaron que ya investigan las llamadas anti-AMLO En el tercer debate que se realizará el martes en Mérida, los candidatos presidenciales no podrán pararse de sus asientos para invadir el espacio de sus contrincantes Además que deberán vestir de traje y evitar las guayaberas Jaime Rodríguez El Bronco aseguró que si el INE le comprueba irregularidades en las firmas que presentó para obtener su candidatura, se mochará la mano Ya basta de programas fallidos para combatir la inseguridad en México, expresó José Antonio Mit Por cierto, la ex asesora de Margarita Zavala, Eufrosina Cruz, anunció que votará por Mit Cientos de personas hicieron filas ayer en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la Ciudad de México Para, según testimonios, entregar una copia de su credencial de lectura a cambio de 500 pesos Antes el gobierno respetaba a los maestros y las películas de Cantinflas son constancia de ello, declaró Andrés Manuel López Obrador, quien se comprometió a devolver la dignidad al magisterio Y a los gobiernos peristas le negaron la Plaza de la Revolución a Obrador sostuvo el exdirigente perredista Candelario Pérez a lamentar que alguien de izquierda como Casilda Ruiz haya asumido esa postura Será este fin de semana cuando se defina la fecha en que vendrá José Antonio Mida Tabasco, indicó su coordinador Rafael González El procedente declaró ayer el IEPC la solicitud de Morena de ordenar a Gerardo Gaudiano de tener la entrega de la tarjeta a la ganadora Consideró que se trata de promesas de campaña y propaganda electoral La representación electoral de Morena anunció que impugnarán el resolutivo del IEPC referente a la ganadora La UJAD informó que hoy sus actividades administrativas y académicas se realizarán de manera normal Solo la zona del CIBE será restringida por el debate de los candidatos al gobierno La agrupación orgullosamente tabasqueña busca romper récord de más mujeres vestidas como tabasqueñas Y apoyar a los niños con cáncer del Hospital del Niño de Villahermosa La UNAM es la segunda mejor universidad en Iberoamericana según un nuevo ranking México denunció por fin a Estados Unidos por los aranceles que fijó ante la Organización Mundial de Comercio El presidente de Estados Unidos Donald Trump apareció en una ilustración de la portada de la revista Time Donde su imagen reflejada es un espejo caracterizada con corona y capa real Los familiares de las víctimas del Volcán de Fuego en Guatemala comenzaron a buscar a sus seres queridos En medio de las cenizas y el lodo luego que la Agencia Nacional de Desastres suspendiera temporalmente los rescates Son las 7 de la mañana, 5 minutos en los deportes México se mantuvo en el lugar 15 del ranking de la FIFA previo al Mundial La FIFA reiteró que los árbitros tendrán el poder de terminar los partidos en la Copa del Mundo En caso de persistencia de actos de discriminación en las tribunas Ibas confirmó a Miguel Ponce como su nuevo refuerzo para la próxima temporada El béisbol de grandes ligas, el Earl Tigers derrotaron 8 por 7 a Pittsburgh Toronto le ganó 5 por 4 a Baltimore Pero el mexicano Jaime García salió sin decisión Houston derrotó 5 por 2 a Texas Y hoy los Olmecas presentan a su nueva manager El Comité Olímpico Mexicano otorgó hospedaje y alimentación a la selección de atletismo de Guatemala La cual se vio impedida de regresar a su país porque fue cancelado el vuelo debido a la erupción del Volcán de Fuego Telereportaje El periódico del aire El primero Con las últimas noticias Buenos días Villahermosa Buenos días Tabasco Buenos días Chiapas Buenos días Veracruz Buenos días Campeche Buenos días Yucatán Buenos días México Buenos días